Estudiantes de medicina de la Universidad Católica del Trópico Seco fueron expulsados del hospital de Estelí. Ya transcurrieron casi dos semanas después de que fueran expulsados los estudiantes de cuarto año de la carrera de medicina humana de la UCATSE y todavía siguen sin poder hacer sus prácticas. Los estudiantes expresaron que las autoridades del hospital San Juan de Dios de Estelí le dijeron que tenían que salir porque no hay ningún convenio firmado entre las autoridades del MinSA y de la universidad. Estudiantes como Ashley Senneida Duarte Rodríguez y Joseph, de cuarto año, dijeron esperar una pronta solución. Y el 50% de mi clase práctica, entrar a quirófano es un punto. Hacer mis rotaciones, mis turnos, presentar a un paciente, eso es lo que hacemos en los hospitales. Llegar a ayudar a las personas en el hospital. Asisten también a nosotros. Y aprender también, porque queremos ser unos médicos de calidad. Sabemos que está en juego un futuro, sabemos que está en juego cuatro años de carrera y el futuro de los de primer año, segundo año y las generaciones que vienen. El objetivo es lograr solucionar el problema y el objetivo es que todos podamos unirnos y tomar fuerza para poder llegar a un acuerdo. No es la primera vez que ocurre la expulsión de estudiantes de la universidad propiedad de la diócesis de Estelí. Padres de familia y estudiantes de la carrera se reunieron con autoridades de la universidad, quienes les habían informado que seguirán gestionando la firma del convenio con las autoridades del MinSA. Nibardo Rodríguez Rodríguez, uno de los padres de familia que estuvo en la reunión, dijo confiar en que esta situación se resuelva. Ya nosotros sabemos que ellos están, que ellos están en ese proceso, porque también nos han presentado las gestiones que ellos han hecho y creo que por este camino se va a lograr mucho. ¿Hace cuánto empezaron esas gestiones para hacer la firma del convenio? Bueno, de acuerdo a lo que las autoridades de la universidad nos presentan a nosotros, ellos han venido haciendo esas gestiones, esas diligencias. Y los estudiantes, los representantes de los estudiantes y nosotros como representantes de los padres de familia, pues vemos y nos sentimos un poco más satisfechos. Intentamos obtener la versión de las autoridades del UCATSE, pero no fue posible, tampoco de las autoridades del Ministerio de Salud. Desde Esteli les informó Roberto Mora.